Un problema de marea verde. Se quiere dibujar un triángulo de 55 centímetros de perímetro. De forma doblada saldo verde el ojo. Y el tercero sea el triplo. Del menor menos 5 centímetros. Dibujo. Entre las dos de geometría son dibujos. Vengo listo. Al más chico, que es este, le voy a llamar x. Dice que uno quiere que sea el doble que el otro. Entonces a este, por ejemplo, le voy a poner 2x. Ya tengo que este es el doble que este. El tercero será el triple del menor menos 5. El menor es este. El triple del menor sería 3x menos 5. Y si me dice que el perímetro es 55, que la suma de los tres lados es 55. ¿Vale? Entonces me queda x más 2x, 3x más 3x, 6x. El menos 5 paso sumando, 55 más 5 es 60. Me queda 60 partido de 6, que es 10. ¿Vale? Entonces un lado mide 10. El otro mide 20. Y el otro mide 30 menos 5, 25. Y efectivamente la suma de 10 más 20 más 25 es 55. Y que podéis terminar sabiendo si lo habéis hecho bien o no. Siempre se puede comprobar un problema. Si os sabéis eso, probadlo.